En el Área 51, ubicado en Nevada, Estados Unidos, es una base militar plagado de misterios, teorías y preguntas sin respuesta. ¿Qué hay ahí adentro? ¿Platillos voladores? ¿Extraterrestres? ¿O simplemente no hay nada del otro mundo? Hoy vamos a ir lo más cerca posible de esta base y aparte voy a mostrarles todo lo que hay alrededor y de camino al Área 51, que es muy interesante ya que la gente que vive por los alrededores es muy conspiranoica y hay muchas referencias, evidencias y algunas cosas raras. Así que pónganse cómodos y espero que estén preparados para visitar el Área 51. Son las 5 y media de la mañana y hoy vamos a ir al Área 51. Bueno, básicamente vamos a hacer un tour al Área 51. Hoy son las 6 de la mañana, supuestamente nos van a ir a buscar el hotel ahora, pero el chaval no estaría apareciendo. Que aparezca gato, que yo pague. Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Alejandro. Encantado, un placer. Alejandro y Franco. ¿De dónde son? ¿De Argentina? De Argentina. Vamos a salir para el norte de Las Vegas, prender rumbo para allá, para la famosa Área 51. Vamos a acercarnos aquí al aeropuerto de Las Vegas, lo tenéis justamente aquí al lado. Hay una aerolínea que se llama Janet Airlines y es la aerolínea que se encarga de llevar a los trabajadores del Área 51. Entonces me voy a acercar para que lo vean. Y el avión se encarga de llevarlo todos los días y traerlo. Lo llevas por la mañana o tres por la tarde. Franco y rojo con una tira. Ese es uno de los aviones. Tienen como dos. Acaba de salir y ese que está. Bueno, aprovechamos para parar. Aparte tocó un día, o sea, si bien es temprano, tocó un día medio nublado. Va a ser como todo medio misterioso. Está como lloviendo. ¿No? Sí, está todo muy tenebroso. Bueno, acá estamos con Cristian, que nos va a acompañar en el viaje. Sí, eso es así. Vamos a llevar a estos muchachos a uno de los lugares más remotos del desierto de Nevada. Quédense hasta el final porque hay muchas cositas interesantes. La base existe desde los años 40. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, empieza esta base a funcionar en mitad del desierto de Nevada, un lugar estratégico que está en mitad de la nada. Y ahí se empezó a ensayar con aviones espías y sobre todo también bombas nucleares. En caso de Tercera Guerra Mundial, Estados Unidos quería estar preparando para inventar nuevas bombas nucleares, aviones espías para mandárselos a los soviéticos. También Cristian nos contó que tipo, no sé si conocen los Men in Black, la película esa. Bueno, es como que está basado en hechos reales porque en Área 51 es como que se hacen experimentos de aviones y la gente que vivía alrededor, que eran, no sé, 50, 100 personas, viven esos aviones raros y creían que eran aliens. Y llegaban esas personas que eran los Men in Black y lo que hacían era desinformar. Para no decir la verdad de que estaban experimentando con aviones espías, porque si no, bueno, se informaban. Se filtraba todo porque era todo secreto. Todo lo que hacían era decir, no, sí, ¿qué viste, ovnis? Sí, son ovnis. Entonces, de ahí puede salir la teoría. Hay mucha gente que cree en los aliens. No sé si ustedes creen en los aliens. ¿Vos crees que hay aliens ahí dentro? Sí. En realidad para mí no hay nada, pero elijo creer. Yo también elijo creer. Pero bueno, supuestamente la teoría de los platillos voladores salen de ahí. Venimos a una tienda que tiene como un platillo volador, medio, o sea, es mentira, claramente es mentira, no es verdad. Estamos en medio de la nada, pero bueno, hace un frío en la puta madre y yo estoy con mi pantalón de corto. Acá en este lado, podéis encontrar un poquito de evidencia, ¿no? Vienen por acá, en esta pared. Recortes de periódicos. Es como siempre digo, se sabe que el área 51 existe, pero a ciencia cierta no sabemos qué tienen ahí dentro. Claro, todavía no. Venden peluchitos, 20 dólares. Y ahí vimos un poco de evidencia, un par de cosas. Dale, poné un duelo. No, no, no tengo un duelo. Yo le pongo. Venden como carne y secada, que lo venden como si fuera carne de alien, pero, o sea, no es carne de alien, obviamente. Pero bueno, vamos a ver este Trump. I'm going to build the wall, and Mexico is going to pay for it. No, básicamente te lees la fortuna, ¿no? No, no sé. Pero bueno. Voy muy bien de locales. Bueno, frenamos acá para ver el cartel que dice extraterrestre highway, que eso lo cambiaron porque antes esta calle se llamaba 375 Road. Estamos en la 375 Highway. Claro. A esta carretera se le cambió el nombre en los años 90, a petición del pueblo, según los sucesos, avistamientos y demás, para promover más el turismo. Wow, mira la gente que está llegando acá, para dar la foto, qué loco. Y entonces, temprano, que son las 8 y media de la mañana. Y está lloviendo encima. Y está lloviendo y probabilidades de que nieve. Entonces nada, le cambiaron el nombre a 375 Highway, a extraterrestre highway, perdón, para promover más el turismo. Claro. Para esta zona. Los estadounidenses piensan en todo. En todo. Vamos a seguir con el viaje. Sí. Sí, quiero llevarte algo de ahí dentro. La gente, que al ver el buzón acá solo, dice a la gente, no, esto no es de nadie, esto tiene que ser para... Vamos a dejar aquí correspondencia y demás, a ver si nos contestan. Básicamente, este buzón, la gente deja notas a los aliens. Para la gente respondida. Pero en realidad es de un tipo que vive allá súper, súper lejos, de un ganadero. Y la gente va y deja cartas para los aliens y no sé. Acá está el famoso buzón. Dejaron una... Dejaron un poco de comida. A ver, más o menos. Dice, welcome, Megan, Jen, Darren. Estuvimos aquí el 4 de los 12. Ah, que frío. Literalmente dejan de todo. Hay de todo, eh. Hasta un librito de todo. Una bebida, una ramera, una remera. A ver esta cara, porque alguien pasa a limpiar este buzón siempre que venimos para acá. Siempre vemos cosas nuevas ahí dentro. Y como que alguien pasa, limpia ahí dentro lo que haya, se lo lleva. Y de que paso le da una manita de pintura, porque la gente le empieza a poner stickers, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, como que alguien se encarga del mantenimiento del blackmail box. Pero si yo dejo una carta, yo estoy esperando a que alguien me conteste. Pero nunca llega. Nunca va a llegar. ¿O no se sabe? No se sabe. A ver si podemos dejar algo. Una cerilleta de que diga la nota tuya. Sí, a ver. Voy a dejar una nota. Por el paso voy a limpiar un poquito la lente. Voy a poner... Ponle, ponte aquí, apóyate mejor. Sí, sí. Como por ahí que esté seco. Aquí en el libro este. ¡Oh, el libro de los mormones, señores! Tenemos una Biblia mormona aquí. ¡Oh, yo voy a poner! Primera vez. Ale Wang was here. Listo. La vamos a dejar ahí. Listo. El libro mormón lo dejamos donde estaba. Disculpen. Y listo. Bueno, ahora estamos en un pueblito que tiene nomás 56 habitantes, que es el pueblo más cercano al área 51. Paramos acá para vamos a comer algo. Y tienen estas cosas. Hay unos carteles raros ahí. Yo me estoy cagando de frío, literal. Y esto me llama un poco la atención. Que es que tienen una grúa que está cargando un ovni. Así que vamos a comer algo. Y ya pronto ya estaremos yendo para las puertas del área 51. Bueno, acá dentro no sé si se podía grabar, pero intenté sacar algunas cosas con el celular. Tenían bastante evidencia, bastantes fotos de ovnis, de aliens. También vendían muchas cosas. Claramente todo relacionado al área 51. No puedo grabar mucho, pero bueno, ahí comimos algo. La verdad, muy rico la comida. Y un dato curioso es que acá grabaron una escena para la película Paul el extraterrestre. Así que si alguien sabe qué escena es, digan en los comentarios. También estamos acá, que esto es una cápsula que se abre en 2050. Que está también al lado del restaurante este. Esto del Century Fox grabó un mensaje para que a la independencia que será abierta en 2050. Que no sabemos qué tendrá. Bueno, ahora sí al área 51. No hay ninguna señal, nada que te diga una milla, área 51. Mira a la derecha, nada. Porque el gobierno no quiere que esto se convierta en un lugar turístico. O sea, la área 51 está re escondido. Hay que meterse por un camino de tierra. En el primer momento ya ellos saben que estamos de camino allá. Tienen sensores. Se dice que tienen sensores en la vía. O sea, que ahora ya saben dónde es que estábamos yendo. Ya saben que algo se aproxima. Luego allá, una vez que estemos en la puerta, pues veremos cámaras térmicas. Cámaras que nos van a seguir incluso. Sí, hay un carro allá a lo lejos. No sé si lo veis. Parece que hay un carro. Lo que pasa con esto es que el lugar está tan vigilado que a veces los militares se visten como civiles para vigilarnos de cerca. Están infiltrados como en autos normales y eso. Y acá justo vimos un auto que la verdad no sabemos si es de un militar o de una persona normal. Pero bueno, justo pasó cuando estábamos yendo. Llegamos, gente. Me siento como observado de todos lados. Hay muchas cámaras. Por ahí es donde vinimos. Hay otra gente también. No somos los únicos. Como ven, hay otra gente también. No sabemos si son policías encubiertos capaz. Me están espiando. Pero estoy literalmente allá en la entrada del Área 51. ¿Y vos qué crees? ¿Vos crees que estamos cerca de lo...? ¿Estamos lo más cerca posible? ¿Si hay aliens? Estamos lo más cerca posible de los aliens. Está todo vallado, claramente. No se puede pasar. Pero bueno, no sé ustedes qué teorías tienen de este lugar. Yo me acuerdo de venir acá, en el GTA San Andreas. Al área, creo que es el 67, si no me equivoco. En el GTA V también está el Área 51, que te vas a buscar los drones. Los drones, no, el avión, el jet. Voy a decir la teoría que creo sobre lo que es el Área 51. Yo vi chiquito, pensaba que había ovnis, había alienígenas, había todo. Pero después de ver toda la información y todo, yo creo que lo que hacen adentro es... Hacen cosas secretas militares que no se pueden decir. Entonces, creo que prefieren dejar que esté la teoría de los ovnis y eso para que no sospechen nada. Y yo creo que es todo militar, no creo que haya ningún alien ni nada de eso. Pero bueno, siempre está la duda. También puede ser que esto sea todo mentira y que esté todo abajo. Eso también podría ser, eso también sería una locura. Supuestamente nos están espiando desde ahí. Esa cámara, después, no sé. También dicen que si parecemos que estamos muy sospechosos acá, puede venir gente. Así que es todo un misterio, está misterioso acá. Estoy cerca de un alien. Voy a intentar acercarme lo máximo posible, a ver qué es lo que pasa. Bueno, voy a intentar a ver si me puedo acercar lo máximo posible. Hasta los carteles estos. Esto es lo más cerca que creo que puedo estar. Porque ya me da un poco de miedo cruzar eso. Pero bueno, ya estamos acá. Allá hay una trompeta que si es que te acercás mucho, suena. Entonces nada, esto es lo más cerca que voy a estar, boludo. Así que bueno, ya no hay mucho más para ver. Ya nos vamos a ir a la era 51. La verdad fue una aventura épica para mí. Dejen en los comentarios las teorías que tienen ustedes en continuo. ¿Qué creen que hay atrás de eso? Si hay alien, si es solo aviones, si es solo cosas militares, si es que es todo mentira. Me gustaría leer su teoría, como ustedes escucharon la mía. Así que espero que les haya gustado este video. Recuerden dejar un like, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Agradecemos a Cristian. Que nos explica todo. ¡Gracias!